Música Vamos a requerir públicamente al presidente de la Junta de Castilla y León que pida una reunión urgente con el presidente del Gobierno, con don Mariano Rajoy y que se siente hablar de las discrepancias y de las respuestas de muchos temas son ya demasiadas las discrepancias públicas sin respuesta Ha sido una mala noticia, es claro, pero a la vez quiero dejar constancia de que hay una certeza si cabe mayor de la que había antes de caer a los impositores porque hay una garantía total del Estado o sea que tranquilidad absoluta a los impositores, defensa, de entrada manifestamos al colectivo y al conjunto de los trabajadores en lo que tengan que ser las medidas que vengan a partir de ahora y nosotros vamos a seguir manteniendo como hemos venido haciendo en los últimos años y en este tema también, de acuerdo con la Junta de Castilla y León vamos a seguir defendiendo la existencia de una entidad con vocación regional Planteamos una reforma de la ley local que permita mayor eficiencia, mayor eficacia y mayor austeridad pero con las ideas claras, esto no se soluciona cerrando ayuntamientos estamos en contra, por lo tanto, de la desaparición forzosa de ayuntamientos en nuestro país no se arregla acabando con las entidades locales menores, ni mucho menos sino que se puede comenzar a arreglar en primer lugar modificando la ley de financiación de las entidades locales parece evidente que los ayuntamientos no son los culpables del déficit de nuestro país les doy una cifra muy simple España en estos momentos tiene un déficit, una deuda de 900.000 millones de euros el 90% del PIB las entidades locales suman 28.000 millones de esos 28.000 millones, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona se llevan prácticamente el 80% de la deuda por lo tanto, ya hay algo que queda claro las entidades locales no son las culpables del déficit ni de la deuda ¡Gracias por ver el video!